El tema se llama Amor de Papel, Pito Gómez Comprasino, Amor de Papel opinieron, conversamos de esa noche Vamos a hablar todo mundo de esa noche La salsa ¿Qué dice? Con alas de fuego, amor Y el suplicar de mi voz se corta bien el miedo Acercala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendiz, sin embargo y no puedo Acercala de señor y aguantar este llanto Si quieres de mi, dime que necesitas tener Ya asuntado tu piel, no te basta con eso Dejarte sentir que es igual que dejarme Empezar un camino, es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero, mi dolor no es pasajero Barco Chico Jorge, Jonathan y la familia Jiménez, mil por ciento yéndere Lo hagas más largo el momento Un recuerdo que arranca la piel, una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel, que puedes querer Un amor de papel, una luna pintada de miel, una gota de mar en mi tristeza Un amor de papel, un amor de papel, un amor de papel Así, 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 así se fue tu cariño Con alas de fuego, amor Un amor de papel, fuiste solo un amor de papel Consejos, consejos, consejos mil aprendiz Más sin embargo no puedo Más sin embargo no puedo Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar este llanto Dime lo que necesitas, que quieres de mi Próximo aniversario Próximo aniversario Más sin embargo no puedo Que aprecio estar sin ti Un amor de papel, fuiste solo un amor de papel Un amor de papel, una luna pintada de miel, una gota de mar en mi tristeza Un amor de papel, fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel, una luna pintada de miel, una gota de mar en mi tristeza Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Y ese próximo aniversario de Los Ángeles de la Salsa La presencia es honorámico Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Consejos, 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 consejos mil aprendiz Voltaire, 10 de diciembre, preces populares Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar, si aguantar Y los chuchines van secando esta noche con el yéndere Chuchines de la Salsa Hizo el compacto número 3 de Yéndere aquí a la venta Listo el compacto número 3 Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Dejar de sentir es igual que dejar de vivir Empezar un camino de un fin Amor de papel, fuiste solo un amor de papel No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero Amor de papel, ¿qué quieres de mí? Amor de papel, dime qué necesitas Amor de papel, pintada de miel Amor de papel, te arranca la piel Amor de papel, tú me hiciste sufrir Amor de papel, no te pierdas el corazón Amor de papel, dime qué necesitas Amor de papel, amor de papel Amor de papel, 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 amor de papel,